¡Hola! ¿Cómo están? En este vídeo les voy a mostrar cómo podemos hacer maquillaje artístico casero para que lo hagan en su casa. Y en la segunda parte vamos a ver cómo se se aplica al rostro. Espero que les sirva. Vamos con los materiales. Vamos a necesitar vaselina sólida, unos 100 gramos, aproximadamente que eso lo pueden conseguir en cualquier farmacia. Para 100 gramos de vaselina sólida vamos a utilizar unos 75 gramos de óxido de zinc aproximadamente. Algunos utilizan maicena pero vamos a utilizar óxido de zinc. Vamos a necesitar colorantes para torte, distintos colores vegetales. Vamos a necesitar recipientes pequeños para poder colocar la pintura, los colores, un recipiente más grande para colocar la base blanca y luego utilizaremos cucharitas y palitos. Primero vamos a armar la base del maquillaje que es la base blanca que luego iremos a teñir. Vamos a colocar la vaselina sólida dentro del recipiente que elegimos para la base o podemos hacerlo dentro de otro recipiente donde podamos revolver bien. Y vamos a ir agregando de a poco el óxido de zinc mientras vamos revolviendo. Ya una cucharita y vamos revolviendo tratando de que no se forme ningún grumo y de que pueda formarse una pasta blanca homogénea. La base blanca está lista cuando podemos colocar el maquillaje sobre nuestra piel, lo extendemos y nos queda blanco, no se transparenta. Ahora vamos a hacer los colores. Para eso vamos a poner parte de la base blanca adentro de un recipiente que hemos elegido y le vamos a poner una pizca de colorante y vamos a comenzar a revolver hasta que se forme el color que queremos para nuestro maquillaje. Y así hacemos con cada uno de los colores que queremos formar para nuestra paleta de maquillaje. Miren qué hermoso que quedó. Y ahora vamos a la segunda parte de este tutorial para ver cómo se aplica el maquillaje. Para eso vamos a necesitar la paleta de colores que estuvimos haciendo, todos los colores que tengamos. Vamos a utilizar también la base blanca que esa nos va a servir mucho para dar brillos, sombras. Vamos a necesitar también un delineador negro tipo lápiz. También podemos utilizar un delineador como este que está acá, que es tipo pincel. Puede ser líquido también. Vamos a utilizar hisopos, muchos hisopos, ya que con los hisopos vamos a aplicar el maquillaje de color en la piel, en el rostro. Bueno, todos estos son los materiales que necesitamos para comenzar a maquillar. Para comenzar a maquillar tenemos que partir de un diseño, por más de que lo adaptemos. Yo elegí este diseño y voy a adaptarlo. Primero con el delineador vamos a hacer el dibujo en el rostro de los niños. Una vez que tengamos el diseño dibujado en el rostro, vamos a comenzar a maquillar con los colores, comenzando siempre de atrás hacia adelante. Sería del color que abarca mayor superficie hacia los detalles. Una vez que hayamos terminado de pintar con los colores y hayamos terminado el maquillaje, lo que vamos a hacer es, con el delineador negro, vamos a remarcar los bordes y vamos a terminar con algunos detalles. Bueno, ya hemos terminado. Entonces ya saben cómo hacer maquillaje artístico y cómo aplicarlo en la cara de los niños. Espero que les sea útil.